Bueno, chequenlo, chequenlo por la duda porque puede mandar cualquier cosa Mi gran amigo, mi gran amigo Exclusivo Sí, fíjense, es un fenómeno Crack Crack, total Y me mandó algo, lo están chequeando la producción a ver si puede ir al aire Porque, si puede ir al aire Porque esto es ahora calentito, aparece calentito Justamente porque había hecho a Messi Messi está en la Argentina Vino para pasar Navidad y no nuevo Hola Siento que aquí todos me tienen envidia Mira como me miran Ah, yo soy rico y ustedes no Yo soy un genio y ustedes no ¿Saben? La verdad que si yo siento una emoción profunda por estar aquí Me imagino la emoción que sentirán ustedes de verme a mí Si quieren aplaudir, pueden aplaudirme Cristian Castro decía Están lloviendo estrellas Tenía razón Quiero agradecer este agasajo que han hecho en mi honor A todas las personas más importantes de mi vida A mi personal trainer A mi cofer A mi profesor de danza que coreografía mis goles Un, dos, tres, cuatro ¿Me entienden? Y a todos los espejos del mundo Que cada vez que los miro me hacen dar cuenta que la naturaleza es perfecta A ver, Ronaldo, Ronaldo Gracias, gracias por estar aquí Quiero que saludes, Ronaldo Cristiano, quiero que saludes a nuestros invitados Hay varias personas aquí, Ronaldo Gracias, quiero que me disfruten Que me disfruten un poco Están disfrutando, pero mira, tenemos varios compañeros Ah, la verdad no tiene nivel ¿Cómo? Siento que los futbolistas aquí, ¿quién está? Hay varios, hay varios compañeros Alan Pulido, ¿dónde está? Alan Pulido, ¿dónde está? Alan Pulido, está por ahí Alan Pulido, ¿quién es? Alan, mira Astro Boy Sí Ah, vamos Alan Pulido, ¿dónde estáis? Levanta la mano Ah, eres chiquito 16 millones el pase 16 millones de dólares tu pase Es el pase más rico de México, ¿es verdad? Mira, chico, yo te voy a decir una cosa 16 millones de dólares Es lo que yo le doy de propina a los chicos del valet parking No tiene nivel Ah, más Hay más, hay más Atento, ¿eh? Mira, mira quién está ahí Mira esa mujer, Kimberly No, no, ¿dónde está Puch? ¿Dónde está? Ah, Puch Ah, otro chiquito, pero que son menudo Ah, un pelotero, tienes que jugar en Disney con Mickey No, pero ¿Tú eres del Necatsa? Aguas Calientes ¿No? Te voy a invitar a mi jacuzzi con mis amigos y mis amigas Y vas a conocer las verdaderas Aguas Calientes Eh, Ronaldo, es Kimberly Mira, mira qué bella, mira, mira De la novela Vino el Amor Ah, Kimberly ¿Dónde estáis? ¿Eres tú? Sí, sí, mira ¿Viniste acompañada? ¿Viniste sola? ¿De dónde estás? ¿De español? Venezuela Ah, ok Escucha una cosa Vino el Amor Vino Le presento el amor Kimberly Tú y yo tenemos algo en común Tú me amas Y yo también Me amo Eh, Cristiano, ven Cristiano, miren Quiero que, miren Luminaria puertorriqueña, mira ¿Quién está? Miguel Cotto Gran boxeador Un aplauso, mira Ese sí es un grande Para mío Es para mío No, por favor ¿Cómo que por favor? ¿Sabes, Cotto? Salúdalo Ah, Cotto, yo no te tengo miedo, Cotto ¿Sabes qué, Cotto? En dos rounds yo te volteo No, no, no No pasa nada No pasa nada Te van a quedar las orejas como Mickey Como Cross y el payaso de los Simpsons Cristiano, tranquilo Ah, no tengo miedo No, no, no Yo sé Ah, Julián, Julián Julián Yo voy a ir por Cotto Sí Si no vuelvo Dile a tu chico, Matías El niño que está por nacer Sí, sí, sí Que le regalo todas mis mansiones Ok, sí Y los cuatro balones No, los cuatro balones no Ahí voy ¿Piensan que le tengo miedo? ¿Piensan? Ah, Almeida Tú sabes que yo Cotto, suave, suave, suave Que también es amigo mío Tranquilo, por favor Cotto Voy a demostrar aquí en Estados Unidos Que tú no eres nadie Mira, mira You are nothing You are nothing Hey, tranquilo, tranquilo I am the king I am the prince of the seven king Come on Come on You are the chicken boy Come on Hey, Ronaldo, suave Ya, ya, tranquilo El área es gratis, mira El área es gratis Uy, 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 uy Ya, 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 ya A ver, a ver, Ronaldo Bueno, pero Pero no te notes Tranquilo, tranquilo Ronaldo, me gustaría que le mandes un mensaje A todos los niños que quieren ser como tú Por favor Bueno, para despedirme A todos los chicos A todos los niños Que quieran ser como yo Les quiero decir una cosa No pierden el tiempo Un mensaje bonito Ronaldo, por favor Un mensaje bonito para los niños Para despedirme Les quiero decir a todos Ladies and gentlemen Damas y caballeros Desde Univision para el mundo Mi presencia aquí Es la confirmación De que Dios Es cristiano ¿No? ¡Gracias!